Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un saludo desde Ayogo 80. Vamos a dar un tour. ¿Cómo la ven? Tengo que llegar a cargar, pero... Es que ya no sé cuándo voy a volver a pasar por aquí, así que... Ay, déjenles presumo que ando estrenando mi gorrito y mi... Mi bufanda que me regaló un suscriptor, así que miren. Me sirvió mucho, muchas gracias. Pues aquí andamos en Ayogo 80. Vamos a ir al museo. Les voy a mostrar, chamacones. Así que, ahorita vamos a ir allá, a lo que es el truck stop. Aquí se llama, miren. Dice Trucking Museo. O sea que, vamos a ver, ¡qué mitote! ¿Quieren ver qué hay? No se lo pierdan, chicos. Vamos a ver un rol. Me imagino que hay, creo que es viejito, nuevo, no sé. Vamos a ver. La verdad, hace muchos, muchos años pasé por aquí. Y no había vuelto a pasar, así que... ¡Ah! Así que vamos a entrar aquí y nos vamos a Divertile. ¿Cómo ven? ¿Ah? Está fresco, chicos. Así que... Ahorita vamos a ir allá. Al mero grandote. Ah, miren. Está frío, está como a veintitantos. Así que... Vamos a ver qué mitote aquí, ¿no? A ver. Está abierto. Bueno, chicos, pues miren nada más esta preciosura de troque. Bueno, les voy a voltear la cámara para poder que ustedes lo admiren más bien. Así que estamos aquí. Te cobran... No tiene un precio para entrar al museo. Simplemente puedes dar una donación y todo ese tipo de cosas. Así que... ¡Ay! ¡Qué machirre chinchín! Miren qué chulada. Déjenles voltear la cámara. Miren nada más, chicos. Aquí está explicado todo, miren. Es de 1919. ¡Wow! Cuatro cilindros, transmisión de cuatro. Miren nada más. Veinte millas. Corría. Qué preciosura, ¿no? Algo lindo, miren este. De 1927, un GMC. ¡Wow! Miren. Toda la información. ¡Qué precioso! Miren las bombas. Para gasolina. ¡Wow! ¡Qué preciosura, ¿no? Es increíble ver, chicos, todos este tipo de modelos. Obviamente, mucho antes de que nosotros existiéramos. Pero miren su quinta rueda. ¡Wow! Cómo se movía antes, chicos, todo el transporte. ¡Qué machirre chinchín! Miren las bombas. Estoy aprovechando de hacer mi media hora para poderles grabar este videote. Miren las balancas. Miren las balancas. ¡Wow! Increíble. Muy bien. Bueno, y este, chicos, que ven por aquí, es... Tiene Happy Hundred Years. O sea, tiene 100 años, chicos. 1919. Es un internacional. ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué machín! ¡Qué bonito! Miren. ¡Oh! Estas balancas. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Miren este. ¡Wow! Miren, chicos. ¿Cómo ven? Increíble, ¿no? Este es de 1911, chicos. ¡Qué barbaridad! ¡Miren nada más! Algo más que bien, ¿no? Es bonito ver todo este tipo de... Pues zona. Carros antiguos. Miren nada más esto. ¡Qué precioso era de colección, ¿no? A todos los amantes, chicos, de este tipo de carros. Hay mucha gente que le gustan los carritos antiguos. Miren. ¡Wow! Increíble. Miren, chicos. ¡Muy bien! Esto, chicos, es bastante, bastante interesante. Vamos a entrar aquí, miren. Increíble. ¡Wow! Estoy toda emocionada, chicos. Hay tanto y tanto y tanto y tanto que ver aquí. Bueno, vamos a voltear otra vez la cámara para que ustedes puedan ver todo lo que yo estoy viendo. Es algo magnífico. Increíble. A mí me gusta ver, conocer todo este tipo de cosas, se los juro. Entonces, vamos a voltear, ¿vale? Miren este Mac. ¡Wow! Increíble. Este Mac es de 1955, chicos. ¡Wow! Miren nada más. Nos dijeron que podíamos tomar todo el video que quisiéramos, pero no se podía tocar. ¡Nada! Absolutamente nada. Miren nada más. ¡Wow! Increíble. Miren. ¿Qué es? Como una grúa, ¿verdad? Miren nada más. Miren allá. Miren este. ¡Wow! Miren este International 1969, chicos. ¡Wow! ¿Cómo pasan los años, no? Este es de 1949, chicos. Increíble, miren. Este es de 1935, chaval. ¡Qué barbaridad tan bárbara! Este es magnífico, chicos. Magnífico. Miren este. ¡Wow! Increíble. 1918, chicos. ¡Wow! Este es un Peterbill, chicos. Miren, 1942. ¡Miren nada más! El motor. Miren, ahí está el logo de Peterbill. ¡Wow! Increíble, chicos. Miren este. 1933. ¡Wow! Miren los carros. Bueno, vamos a sacarle este lado. Este que les estaba mostrando es de 1912. ¡Wow! Increíble. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí les causa...? Bueno, a mí me causa más curiosidad ver todo este tipo de cosas, puesto que en algún momento gente lo usó, chicos. O sea, en algún momento fueron carros nuevos. O sea, es algo impresionante e interesante. Miren este de 1925. Un Douglas. Miren. ¿Qué tal, eh? Increíble, ¿no? Miren nada más. Son los motores y todo. Miren este. ¿Cómo traían su camarotito? Allá adentro se alcanza a ver. ¿Qué traían para dormir? 1934. Miren. Es de 1946. ¡Wow! 1966. Un C-180 Kumis Diesel. ¡Wow! Miren nada más. ¡Wow! Es maravilloso. Miren la Coca-Cola. Los camiones de la Coca-Cola de antes. ¡Wow! Miren cómo lo repararon. Ahí está la puerta de antes. Miren, ahí están las fotos. Las cajitas de la Coca-Cola. Miren. ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¿Qué tal? ¿Quieren la Coca? Ok, show. Miren, lo restauraron totalmente. Miren, aquí está toda la historia y cómo lo remodelaron. 1944. Así estaba, miren. Y hoy está así. ¿Cómo ven? Increíble, ¿no? Y miren, aquí está. ¿Cómo se ponían? ¿Cómo se hacían las cajitas para guardar las botellitas de la Coca-Cola? ¡Wow! Miren, aquí está el rollo de donde se marcaba Coca-Cola. Miren. ¿Sí lo ven? ¡Increíble! Bueno, miren este. ¿Qué tal? Una camita baja. 1926, al igual que la trailer, miren. Miren la máquina. ¡Wow! Maravilloso, chicos. Increíble. Muy bien. Sin querer caí aquí. Bueno, vamos a ver qué nitote por acá. Miren nada más esta grúa. ¿Ah? ¿Qué tal, nitote? ¿Sí? ¿Interesante? Algo, ¿verdad? Miren estos carritos. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Vengan para el correo? ¿Cómo eran los carritos del correo de antes? Para la nieve, le ponían eso a las llantas. Se cansan a ver, miren. ¿Ah? Para andar en la nieve y poder entregar el correo. ¿Ah? Increíble, ¿no? Algo bien, chicos. ¿Ah? Miren nada más. ¿Qué tal el nitote? Increíble. Hay carros muy, muy antiguos, chicos. Miren, ¿verdad? Miren esta pipa. 1,926. ¿Ah? Miren nada más. Les recomiendo a todos mis coleguitas. Si un día pasan por aquí, por ahí, o 80, aquí se encuentra el museo, pueden venir a visitarlo. Y, pues, igualmente admirar todas estas bellezas. Miren este autocar. ¡Guau! Miren nada más. ¿Ah? ¿Qué tal, chicos? Increíble. Miren este camión de la unit para online. ¿Qué tal, chicos? Y, miren cuántos años tiene esta compañía. Todavía hay troques de ellos. ¿Qué tal, chicos? Miren nada más. ¡Qué chulada! ¿Miren este? ¡Muy bien! Miren. Increíble. ¡Qué machín, chicos! La verdad, esto es increíble. Miren este, 1913. Miren. Ahí está su palanquita donde se manejaba. Miren. ¡Qué machín! Espero les causa interés este video, porque a mí en lo personal, pues, me gusta, me gusta ver este tipo de cosas. Porque atrás de cada camión, chicos, hay mucha historia, este, muchas aventuras. Y es bonito ver todos estos tipos de camiones que en algún momento trabajaron duro y estuvieron en las carreteras. Hoy están de museos para que los puedas admirar. Y, pues, tal vez a, pues, gente se puede acordar, ¿verdad? Pues, muchos son bastantes viejitos. Gente ya no vive de esos años. Pero, bueno, pero en fin, mis niños. Así que, pues, de aquí andamos. Los ando turisteando. Me tengo que apurar porque tengo que llegar a cargar. Pero no puedo dejar de pasar de grabar esto, chicos, ni de visitar a Yovo 80. Así que, miren esta trailer. ¿Qué tal? Obviamente están totalmente, pues, reconstruidas. Miren nada más. ¿Eh? ¿Qué tal, chicos? ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Vienen el tanquecito? ¿Ah? Algo bien, ¿no? Miren el carro de policía. Mira, 1939 es este carrito. Increíble. Cómo los tiempos han cambiado, los diseños, los estilos de camiones. Miren las llantas, cómo eran antes. Este, lín la pipita. Algo, algo maravilloso. Cómo con los años todo va evolucionando en esta vida. Todo, miren la carreta esta. Cargaba aceite, chicos, desde Indiana, dice. Miren. Qué barbaridad. Miren esto. ¡Wow! Y aquí te explica todo, ¿eh? Están, algunos tienen letreros donde te explican absolutamente todo. Miren nada más. ¿Ah? Qué chulado. Este es un, miren, este es un Kangaroo. 1938, chicos. Es que, wow, qué maravilla. Miren este Peterville, 1950. ¡Wow! Miren los radiadores, chicos. ¡Wow! Miren. ¿Qué tal? Me imagino que era, wow. Algo bien, ¿no? Bueno. Vamos a ver por acá, chicos. Miren este Ford, 1938, 1983. Miren. Oh, está bastante alto. Oh, miren este, chicos. 1978. Miren. Algo bien. Miren este 1981. ¡Wow! Increíble. Trae una máquina Detroit. Miren. Miren. Ganó bastantes premios este camión en algún momento. Miren. Miren este. 1974, chicos. Maravilloso. Miren nada más los diseños, los estilos. Este Dodge. 1972, chicos. ¡Wow! Miren. Este es un Peterville, chicos. 1968. Tiene 51 años, chicos. Miren ese Ford. Miren este camión, chicos. 1954. 1954. I.O. 80 Truck Stop. Miren nada más. Este internacional. 1964. Este GMC, 1986. Bonito, ¿no? No sé si se puede. Se alcanza a ver. Miren. Miren. Este Kangor. Wow. Con su trailer. Miren. ¿Ah? Es que bien, miren este GMC. Que bonito, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? que te viene es 1986, como ven chicos les está gustando el toro, que mitote, si o no, si o si, te parece, te emociona, no, que barbaridad, tan bárbara, donde andamos chicos, miren nada más este era como un camión de mudanza, 1954 chicos, así que, miren nada más, increíble chicos, espero les disfruten este video, espero les guste, porque a mí me está encantando, así que, bueno chicos, miren este Mac, bueno estos son Mac 1936, 1963 y este viene siendo 1960, increíble chicos, miren nada más estos Mac, 1939 este, miren nada más, miren la máquina, wow, miren chicos, para concreto, fíjense, miren las máquinas chicos, bueno eso ya se los enseñé, miren esta Cummins, 250, miren chicos, miren esta, increíble, miren esta Cummins, 525, Es una máquina Comis IS-X Te explica todo lo de la máquina Y pues bueno mis chamacones Pues ya les di un tour por el museo De los troques aquí en Ayoga 80 así que espero Que hayan disfrutado este video Un poquitín A mi me encantó hay mucho que ver Este Traté de grabarle lo que yo creo que es interesante Y espero también a ustedes Lo hayan disfrutado Así que vamonos chicos Vamos a ir Hacia lo que viene siendo El mero shortstop Donde hay cromos donde hay todo Así que acompáñenme Chicos acompáñenme Pero eso lo verán en otro video Del día de mañana Así que no se lo pierdan Porque este tour Todavía no termina Así que Vayan por las palomitas Por las odas Porque esto Apenas comienza Así que Fuimos los chicos Entonces en que quedamos Quieren una coca Ale pues Nos vemos mañana en el otro video De Ayogo 80 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!